No es lo que es, no es lo que es, no es lo que es La noche cerca es imposible por ti Tu amor está perdido por las dos Ya es mi cara, mi virtud, con la ilusión No, 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 no puede ser amor ¡Volta a regalar! En la luz de tu presencia No me deja ya vivir Te he convertido en una cruz para mí En la luz de tu presencia En la luz de tu corazón Te has dividido dos amigos por amor Y yo no quiero más En la luz de tu presencia El dolor de tu presencia El dolor de tu presencia El dolor de tu presencia Que llega tu presencia ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!